General del Estado para la vigencia fiscal de 2025 ha sido elaborado tras un exhaustivo proceso de revisión y análisis por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con la autorización del Consejo de Gabinete. Dentro del mismo, hemos reforzado la alineación de los recursos con prioridades estratégicas, todo con el objetivo de fomentar un desarrollo socioeconómico inclusivo, reducir las brechas sociales, impulsar el desarrollo humano y fortalecer los servicios públicos procurando que los recursos del Estado se gestionen de manera eficaz, transparente y en beneficio de la ciudadanía. En este sentido, presente proyecto de presupuesto prioriza la asignación de recursos en educación, salud, incluida medicamentos, rehabilitación y construcción de centros de salud, clínicas y hospitales, el inicio del proyecto de construcción del Hospital de Mascotas, atención al medio ambiente, dotación de agua potable, programas de transferencias monetarias enfocados en los grupos más vulnerables, seguridad para los ciudadanos, transporte público que incluye recursos para la tercera línea del metro, el túnel bajo el canal de Panamá, el cuarto plente sobre este canal y mejoras y fortalecimiento a los servicios del metrobús, infraestructura pública como es la reparación, mantenimiento y construcción de caminos, calles y carreteras, el estudio y diseño y evaluación del proyecto del tren entre la ciudad de Panamá y Paso Canoas, y el teleférico o metro cable en San Miguelito. Este proyecto de ley parte de una estrategia fiscal que permitirá bajar el costo de la deuda pública, a traer más inversión y actividad económica, con el objetivo de generar espacio fiscal para aumentar progresivamente los programas de inversión gestionados por el Gobierno Nacional. La tarea de gestionar el presupuesto de la Nación es una responsabilidad compartida entre el órgano ejecutivo y esta honorable Asamblea. Solo a través de una colaboración armónica podremos asegurar que cada centavo del erario público se invierta de la mejor manera y eficacia posible. Con esto en mente, este proyecto de ley que hoy presentamos responde no solo a estimular crecimiento económico y estabilidad fiscal, sino también para atender legítimas preocupaciones sociales sobre la mejora de los servicios públicos, la inclusión y el desarrollo humano sostenible de la población panameña. Hacemos formal entrega del proyecto de ley mencionado, autorizado por el Consejo de Gabinete al Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, y aprovechamos la oportunidad para reiterar nuestro respeto y consideración a la presidencia de la Asamblea Nacional y por su conducto, invitamos a los honorables diputados a evaluarlo, preservando los mejores intereses de la Nación. Muchas gracias, buenas noches.